Fueron más de 3.000 los productores de café del norte del territorio nacional que recibieron reconocimientos de Sisa Exportadora, la comercializadora líder de este rubro en Nicaragua, principalmente por lograr estos caficultores una producción de calidad mediante prácticas sostenibles. Tenemos 8 manzanas de que estamos con nuevas técnicas de manejo de tejido, entonces la idea es que de 20 ya voy subiendo a 30 quintales por manzana y sobre todo cuidando nuestro ecosistema, nuestras partes hídricas. Estamos trabajando todo lo que es la parte de conservación de suelo, manejo de aguas mieles, todo lo que es el tratamiento de las aguas residuales, también como la incorporación de la parte forestal en los cafetales. El evento sirvió además para exponer los servicios que ofrece Sisa Exportadora a los productores cafetaleros como asistencia técnica, asesoría, financiamiento y ficación de precios. Entre los esfuerzos de sostenibilidad se destaca el programa LIF, del que forman parte mil caficultores. Nosotros tenemos las iniciativas de sostenibilidad donde al productor le enseñamos a producir de una manera amigable con el ambiente, pero también le proveemos de los recursos para que él pueda hacerlo. Pues le proveemos de las plantas que ustedes pudieron ver ahí con Transplanta, el productor de Robusta recibe los mismos servicios que recibe el productor de Arábigo. Por lo tanto, llenamos un segmento de productores que por su tamaño, por su ubicación geográfica, muchas veces no son sujetos de crédito. Con este evento la empresa celebra el cierre del ciclo productivo cafetalero de Nicaragua 2016-2017, el cual se estima que alcance un volumen histórico de producción de 2.95 millones de quintales, un 7% más que la cosecha pasada. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.